¿Qué es el repositorio digital? www.repositorio.iam.edu.es En este repositorio podemos encontrar diferentes tipos de información relevantes e incluidas para el repositorio. Los programas académicos disponibles se encuentran diferenciados a través de los documentos del Estado, en el que se puede encontrar la Biblioteca Cultural, la Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica, la Biblioteca Económica del Banco Central a través de los documentos de Junaple y de la Conade, los documentos de la Biblioteca Municipal, de la misma forma que el Fondo Germánico Salgado y el Archivo Intermedio SINAR. Más adelante se pueden encontrar los materiales de clase de la Maestría en Seguridad y Defensa, monografías de diplomado superior en las diferentes áreas de los programas académicos desarrollados por la institución. Las revistas. Las revistas están disponibles también a texto completo a través de la revista Deslindes, la revista Temas y luego finalmente lo que podemos encontrar son las tesis de maestrías y las tesinas de especialización de todos los programas relacionados al quehacer del Repositorio Digital y del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Más adelante podemos tener acceso a la navegación de cada uno de estos repositorios por la fecha de publicación, donde es posible encontrar fondos antiguos sobre la presentación y diferentes tipos de información de acuerdo a la relevancia. Se pueden encontrar libros antiguos desde 1867, 1933 hasta la fecha. Es posible también una navegación a través de los autores, títulos y materias. Los autores se ordenan de manera alfabética presentando una navegación a través de un abecedario conocido como el A tu Z. Una vez en este sitio, es fácil identificar a través de los términos de cada uno de los apellidos de los autores la posibilidad de conseguir a cada uno de los autores dependiendo del grado de significancia de cada uno de ellos. Es posible también seleccionar las primeras letras del apellido para poder realizar búsquedas. En este caso, hemos iniciado con tres siglas, DIA, para que nos devuelva toda la base y podamos encontrar todos los datos relacionados con autores personales o autores institucionales de cada uno de los recursos de información disponibles. Es decir, es posible, por ejemplo, encontrar la dirección de artesanías y pequeñas industrias y ver qué se ha tenido en relación a esta información. Es posible navegar entonces para cada uno de ellos, revisar qué tipo de material se encuentra disponible, cuál es el título de la información, la dirección de artesanías, y finalmente podemos tener el documento a texto completo. Es también importante la navegación en el sector izquierdo, en esta parte, en la que podemos ubicar por fechas de publicación, por autores, por títulos, la información disponible de la misma manera para cada uno de estos fondos documentales. También es posible recuperar la información a través de las materias. Las materias o conocidos también como textos libres de acceso a la información que nos permitan orientar nuestras búsquedas en torno a las diferentes terminologías que puedan encontrarse. Podemos utilizar el navegador A tu Zeta o realizar importantes búsquedas de los diferentes contenidos documentales. De esta manera, al digitar una de las letras, por ejemplo, PO, podemos encontrar todo lo relacente a población y todos los derivados de esta terminología o de este inicio de términos para la consecución de nuestras búsquedas. Es de esta manera en la que navegamos a través de estas materias. Podemos ver diferentes títulos, una hoja en una metadata en la que se puede saber qué tipo de material es, en este caso, para esta búsqueda específica. Hemos encontrado una tesis, una tesis desarrollada en el año 2003 en donde se puede revisar su cita bibliográfica. Tenemos también el título, un resumen de lo que representa la tesis, el contenido o índice de cada uno de estos documentos y finalmente la descarga a texto completo de la maestría. En este caso, la República del Ecuador, el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la publicación específica de cada una de las tesis de grado a texto completo. Una vez ubicadas acá, es posible descargarnos a cada máquina teniendo y disponiendo del documento que se estamos descargando. Cabe recordar, y es importante que lo sepan, que estos documentos se encuentran protegidos a través de una licencia Creative Commons. Las licencias Creative Commons lo que nos indican es la propiedad y la salvaguarda del derecho de autor referida a cada uno de los autores y directores de los proyectos de titulación. En este sentido, la información que ustedes pueden descargar del repositorio digital se encuentra protegida por leyes y protecciones digitales derivadas de Creative Commons. Creative Commons, que nos indica en su esencia que la información debe ser reconocida a través de un crédito de una obra de la manera en que se debe citar un documento. No puede ser utilizado el documento con fines comerciales y peor aún, obtener obras derivadas del mismo. Con estas atribuciones, el acceso a la información queda respetada por derechos y principios de autor protegiendo el trabajo de cada uno de los autores.